Anaí, su esposo Manuel, y Meni, el hijo de ambos, pasaron por primera vez juntos una Navidad. El pequeño está a punto de cumplir su primer año de vida, y eso tiene más contenta aún a la pareja. Anaí, su esposo Manuel e hijo disfrutan de su primera Navidad juntos. Foto, Instagram. Desde Chiapas, Anaí deseó feliz Navidad a sus followers de Instagram con una tierna foto familiar tomada la mañana del 25 de diciembre en la que aparecen los tres luciendo la misma pijama. La ex integrante de RBD escribió. Mi familia y yo les deseamos que disfruten estas fechas rodeados de sus seres queridos, que haya salud, unión, alegría y mucho amor. Dios bendiga e ilumine sus hogares. Asimismo, en vísperas de Nochebuena, Anaí y Manu, como acostumbran llamarlo, formaron parte de la felicitación oficial del gobierno del estado de Chiapas en la que Manuel Velasco envió un mensaje a los chiapanecos. El 2017 nos deja muchas enseñanzas, pero sobre todo nos deja cargados de esperanza para que en el corazón de cada chiapaneco y cada chiapaneca nunca falte la alegría, feliz Navidad, dijo Anaí en su participación en el vídeo. El pasado 17 de diciembre, el gobernador de Chiapas recurrió a sus redes sociales para festejar los 11 meses de edad de su primogénito, y lo hizo publicando de nueva cuenta, una imagen de ambos juntos, resaltando en la foto los ojos azules que ambos tienen en común. Las carcajadas del bebé de Anaí, han enloquecido la red. Un bebé que sin duda ha enamorado en las redes sociales es Manuel, el primogénito de la actriz y cantante Anaí. Cada vez que la actriz comparte nuevas imágenes o vídeos de su hijo, sus seguidores enloquece, y es que el pequeño definitivamente tiene un carisma y encanto únicos que atrapan fácilmente a cualquiera. Con motivo de los 11 meses de vida del pequeño, la ex RBD compartió este domingo en Instagram un vídeo del bebé riendo a carcajadas y, sin duda, conquistó a sus fans.